Entendió mal, a ver. Es como que diga, no, la verdad es mucho mejor Gustavo Lutera que Marcelo Tinelli, no. Polina, acá vos sos el único panqueque, perdón. Pero perdón. Panqueque, 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 panqueque. No, 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 yo lo que digo, en ese video que yo vi, que estaba Ángel, estaba en el corte del programa de Ángel, usted dijo, y a mí me gustaría más Pampita, pero Pampita nos hizo comentarios del dinero o algo, la verdad no fueron muy felices. Estuvo feliz. Y la verdad que está bien lo que hizo la señora Poliamor. Está perfecto. No hablé con Flor, pero yo digo, yo hubiera pensado lo mismo. Esta turra, me matá a mí, listo, que baile eso.